La esperanza de tus lindos ojos y tu boquita, que es un madrigal se han encerrado todos mis antojos como una paloma tierna y ideal Tu nombre es solo, llena el universo y es como el eco de una canción Tu nombre inspira los más lindos versos y al pronunciar se suena cual mística oración Quien que te nombre no se remonta al cielo a los rostrales del jardín del Señor Tu nombre llena la luz y el consuelo a lo más profundo de mi corazón Esperanza de mi ensueño Como esperanza es un primo Yo quisiera ser tu dueño Para darte todo mi amor ¡Bravo! No, espérate, ese es un poema Cuéntame la historia de esa canción Esa la escribió mi abuelo en los años 30 ¿A quién se lo dedicó tu abuela? A mi abuela, se llamaba Esperanza ¡Wow! Así se enamoraron Cuéntame un pelín de esa historia Bueno, ellos estaban jovencitos y tú sabes que en esa época la gente nada más se podía agarrar de mano y a veces ni eso Era una cosa ¿Qué edad tenía ella? Yo creo que ella tenía como 15 años algo así y entonces él se enamoró perdidamente de ella él la escribió esta canción y se la cantaba así de lejos ¡Como serenata! Sí, como serenata y ella ya tú sabes se derritió ¡Wow! Un ejemplo de amor tus abuelos Y mi papá entonces la grabó en los años 60 y entonces cuando decidí hacer el homenaje a mi padre esta siempre ha sido una de mis canciones favoritas ¿Cuándo le hiciste el homenaje a tu padre? Bueno, este nuevo disco que se llama Está dedicado a él Es un tributo a las canciones de él La primera canción, Mi debilidad es el éxito más grande de mi papá que fue la que canté al principio Sí, lo sé, me encantó Me enamoré de ella Y el disco se llama Soy de Peña y sale el año que viene Hermoso O sea que tu papá es tu gran orgullo ¡Oh! Y él, ¿cómo te mira a ti? Con las babas Bueno, él me dice la muchachita de la cartera porque tiene una foto de mí cuando yo era una bebé en el wallet Yo bien calva así y es la única foto que tiene en su cartera Yo creo que todo el mundo está celoso de eso en la familia Óyeme, eres muy talentosa y has compuesto para grandes artistas y estás haciendo música tú hermosa De aquí, que sé que estás de visita pero de aquí en adelante ¿Cómo te visualizas? ¿Qué es lo próximo en tu historia de la música? Bueno, para mí este proyecto ahora mismo es mi enfoque y quiero poder llevarlo a... O sea, poder realmente compartir esto con una audiencia bien grande Eso es lo que me gustaría, de verdad Mira, quiero agradecerte Me ha encantado conocerte Tienes una amiga en Santo Domingo Y quiero que despidamos juntas este programa Yo voy a despedirlo y tú te vas a ir y nos vas a dejar la canción que tú quieras Puede ser del disco nuevo del homenaje a tu padre Lo que tú quieras Escógelo tú Mi gente, gracias por sintonizarnos cada sábado una entrega diferente dos mujeres distintas una musical la otra con una historia de vida de drama, de lucha hermosa Gracias por acompañarnos Recuerden que nos encontramos todos los días de la semana de 12 y media a 12 en Estrella 90 la 90.5 en nuestra versión radial y aquí cada sábado con todo mi corazón especialmente para ti y para ti esta canción de esta hermosa mujer que me ha cautivado con su voz y yo sé que a ti también Ali J En tus labios busqué yo el placer en tus besos busqué yo el amor y después de besarte en la boca ay, perdón y después de besarte en la boca te siento insaciable otra vez déjame beber déjame saciar en tus labios